¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido a este trío de la tarde! ¡Tomamos! ¡No más, para vos, Pablo! ¡Pablo! ¡Para vos, Ponzo! ¡Para, corta, corta! ¿Tienes razón, Magui? ¿Qué? ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Y Pablo? ¿Pablo? ¿Quién es Pablo? Cámara, camarógrafo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? ¿Vos sos Pablo? ¿Pablo Ruiz? ¿Pablo Larcón? ¡Pablo! ¡Rago! ¡Rago! ¡Pablo Radistas! No, no tapa los radios. ¿Pablo de Charri? ¿Ah? ¿Pablo de Charri? ¿Pablo? No, no. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Neruda. Lejos de Neruda. No, no creo. Picasso. Bueno, ¿qué fue? ¿Codevilla? ¿Codevilla? No. Pablo, no se me ocurren más. Sí, hay, hay un montón. Me suena, no sé por qué. ¿Pablo? Sí. Pero... Pablo Pérez, jugador de Rojo. Pablo Pérez. Ya no más. Pablo, Pablo. No sé dónde está Pablo. ¿Qué onda con Pablo, loco? Dale, posta, posta. Yo, lo que pasa es que hay dos opciones. Él o cachete. No, 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 no. No, eso ni habla. Digo, Pablo no viene porque no quiere venir o porque... Alborado. Le están haciendo una... Ah. Una tramoya. No, puede ser, eh. Porque para mí una jugarreta hay también, eh. Puede ser. Pero en lo de Guido deja todo, eh. Yo lo vi. ¿Cómo? En lo de Guido deja todo. Vos tuviste el lunes lo de Guido. Tuve el lunes y la verdad que Pablo está ahí. Pablo es jugar. Está ahí, nos falta. Va, viene. Va con gana. Obvio. Propone juegos. Acá no viene tan con gana. No, acá no. No sé si propone juegos, pero pongamos que propongan juegos. Acá yo no juego hace cuánto. No, está horrible. Este... No, la jugada falló encima. Guapo. ¿Por qué se nos ríen? Estoy preocupado por Pablo. No, no, no estoy preocupado. No, padre. Porque chavo no vino más. Ah, igual... Pero vas a ser padre. Jamal. Ayer no vino Pablo. Claro. Sí, sí, ayer. Yo le iba a decir en un momento y grilo. Pero yo hace mucho... ¡Ayer vino Pablo! Ah, ya eres tú y ya se ha olvidado. ¡Ah, ya se ha olvidado! Pero yo ayer hace mucho que no lo veo. Ah, ok, ok, ok. Nosotros lo vimos ayer. Sí, nos habíamos olvidado que Pablo vino ayer. ¡Qué boludo! Mirá, tampoco... ¿Qué malos compañeros? Están hablando de ese Pablo, de nuestro compañero. Muy mal, ¿eh? Cualquiera. Pero ¿sabés qué? Es como si no hubiese venido. ¿Vos nos viste ayer? Yo no vine ayer. ¿No viste ayer en la tele? No, no pude. No pude. ¿Qué tuviste que hacer? Estaba entrenando con la profe Romy. ¿Vos? Sí, estaba haciendo el 21 Challenge. Me gustó. Si estuve hablando con una amiga que me dijo algo que... ¿Qué te dijo? No, no, no. Mostrano. No, no puede. Ahora decilo. Tengo un desafío. Dale. A ver, a ver. Llame a alguna amiga, famoso o famoso, un amigo o amigo, y que lo atienda. Quiero saber si te atienden. Ya, obvio. A ver. Esto se hace... No sé dónde me lo hicieron en este juego. ¿Y adivinamos nosotros quién es? Ah, esperá, esperá. Ah, claro. Claro, exacto, dale. Llama, si te atiende, silent. Lo tenemos que sacar por la voz. De a uno, de a uno. ¿Qué le digo? Dígame que le digo algo malo. Que no diga el nombre. No, no. A mí hay que hacerle un chiste, una joda. No, porque estamos al aire. Dale, dale. Pero pará, vos le decís hola, escucha, es un juego. Hola. Quería saber si me atendías. ¿Quién es? Y hacemos enigmático con esta persona. Ok, ok, ok. A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Claro, proside. Silence, silence. ¿Quién será? No mostré el teléfono. ¿Quién será? Shh, shh, shh. Avísale que estamos al aire. Cuando salga, avísale que estamos al aire. Pero que atiende. Shh. Llamando a un famoso. Poné abajo. No me atiende, chicos. Llamando a un famoso. Llamando a un famoso. Estará ocupado. Estará ocupade. Ok. Shh. Aparte, Dios. Magui dijo nada. ¿Te estás llamando vos? Atendé, boludo. Una menos. Chau. Chau. Bloquialo. Esperá porque tal vez te llamas. Carte lo lleno. Bloquía, eh. A ver, Carte. Nada, eh. Shh. Subí el volumen, subí el volumen, subí el volumen. Altavoz. Altavoz. Tengo miedo de lo que vas a decir. Shh, 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 shh. Vamos, ya. Vamos, shh. Shh. ¿Por qué no me atiende? Shh, 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 shh. Está medio bizcacha, ¿no? No, no, esto no está bien, chicos. Le quedó como loco. Pero porque no estaba en línea, la llamé igual. Mirá como medio bizcacho quedó. ¿Ah, yo? Chicos, qué valió. Shh. Bueno, no tienen amiga las chicas, ¿eh? Bueno. Parece que no. Otra prueba. Vamos a llamar. Oh, pollo, a vos está tiendo. Yo estoy para llamar, ¿eh? Algún actor. ¿Alumno? Sí. No. No sé. A ver. Pasa que no está en línea. Atienda, famoso, por favor. No, no. No hay nadie en línea. Voy, voy, voy. Yo me estoy pateando. Ahora es que hasta acá nada, ¿eh? Sí. Se va a poner re contento el juego este acá. Shh, 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 shh. Me cortó. No. Eso es peor. Otro famoso, famosa. Voy a ver. Silencio. Esperá que me puse en el tabú. Yo voy a pensar un nombre. Ya la gente no tiene. Está mandando un audio. La gente ya no tiene los teléfonos. Shh, shh, shh. Cambio todo. Chicos. ¿Ven? Pasa que ya no se usa hablar por teléfono. Shh, claro. No se está haciendo las pestañas, no puede hablar. Ok. Voy. Bueno. Che, no la atiende, huevo. No la atiende. Tengo otra, tengo otra. Esta me va a atender, creo. Ay, me pone estoy haciendo coaching. ¡Mentira! A ver quién era, a ver quién era. La Palombo. Ine Palombo, perfecto. Está haciendo coaching. Ah, pues ya de la clase. Ella. Shh, shh, shh. Voy a buscar otra. Vamos allá. ¿Quién es? ¿Por qué hace shh el chabón? Pero me parece que es realito hacerlo. Lucho Volta, bienvenido. Ah, te enganchamos el lunes con un like a vos. Sí. Uy, este no va a atender ni en pedo. El lunes, el programa del lunes te enganchamos con un like. Ajá, atrevido. Shh. ¿Eh? No me atiendes. No, te toca a vos, ya está. Los famosos no atienden más el teléfono. Dale vos. Dale. Ah, tengo otra rebuena. Dale, andá metiéndole. Pará, pará. Tengo otra rebuena. Shh, shh. Ahí voy, ¿eh? Shh. Yo estoy buscando, ¿ok? Estoy buscando para que me atiendan. Pará. Quiero picar alto. Quiero picar alto. No está. No está mal. No la quiero traicionar. Acá. O a ellas, a ver si está. ¿Es famosa? Sí. Ok. Ay, no. ¿Sos famoso? ¿Te cortó? ¿Me cortó? No, bueno, chicos, ya está. O sea. Ya fue, ¿no? Ya fue. Qué pena, ¿eh? Es muy gracioso esto. A ver, vamos a hacer, pará. Ah, ya sé, pará. Después cuando necesitan prensa se comunican. Sí, es raro, es raro, es raro, es raro. Esperá, un momento, esperá, ¿voy? Sí, vos, 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 vos. Tengo otro. Los lunes no es el día para llamar. Hoy es miércoles. No, miércoles digo. Tarado, tarado. No, dale, chicos, ni hasta mi papá me atiende. ¡No! Cortá, cortá, cortá. Estoy llamando, a ver qué dice la persona. Dale que llamo yo. Dale que llamo yo. Esperá, esperá, esperá. Últimos intentos. Y voy yo, ¿eh? Y voy yo con alguien de afuera voy. No, tres, tres. No sé si va a atender. Ah, está el aire, papá. Ah, claro, volvió otro, papá. Bueno, voy yo, voy yo, voy yo. Nada, chico. Voy yo con alguien de afuera, ¿ok? Voy. Qué pesadelo. Primer llamado, ¿eh? Primer llamado. No te quedo. Hola, hola, pará, escuchá, estoy al aire. Estoy al aire. Sí, estoy. Estoy al aire, estoy al aire. Ya sé quién es. Estoy al aire. ¿Quién es? Pico. No, esperá, esperá. ¿Es Pico? Estoy al aire, estoy haciendo un juego que estamos llamando a un famoso. Y primero no tenía que atender, así que te agradezco. Y segundo, lo van a adivinar las chicas. Pero si él era parte del programa, no vale. No es Pico. No, no sos Pico. No sos Pico. No sos Pico. No sos Pico, Monaco. No soy Pico, Monaco. ¿Fue conductor del programa? ¿Esa bala? Pará, pará, hagan preguntas. ¿Fuiste conductor del programa? No fui conductor del programa. ¿Es famoso? Sí, es famoso, si no lo voy a llamar. ¿Vas mucho a lo de Guido? ¿Vas a lo de Guido? No voy a lo de Guido, no, tampoco. ¿Pero por qué? ¿Estás en Argentina? No estoy en la Argentina. ¡Hola, hola, Nessie! ¡Es amor! ¿Está en la casa de la hermana? ¿Está en la casa de la hermana? ¿Está en la casa de la hermana? ¿Estás en la casa de tu hermana? No tengo hermana. ¡Ah, sí! Está en pareja. No, podía ser Darío Lopilato. ¿Estás en...? No, no, no. ¿Estás en pareja? No estoy en pareja tampoco, ¿no? ¿Quién es? ¿Es actor? ¿Es actor? ¿Qué? No, escuché algo. Una voz... Nada. ¡Uh! Un sonido... ¿Actúa? ¿Viene el programa a veces? ¡No está en Argentina! ¿No está en Argentina? ¡Ah, está en España! No, no, no estoy en Argentina. ¿Estás en España? No, no estoy en España tampoco. ¿En Europa? ¿En Europa? Estoy en Europa, sí. Mirá. Esperá, esperá. Esperá, ¿qué hace de su viaje? ¿Es actor? ¿Es deportista? ¿Sos deportista? No soy deportista, no, no. ¿Sos actor? ¿Sos actor? Ponele. Ok, ponele, ponele. Pero ponele es que... ¿Pero estás de vacaciones o vivís allá? ¿Estás de vacaciones o vivís allá? Quedé varado, quedé acá, quedé acá. Italia. ¿En Italia? ¿En Italia? ¿En Italia? No, en Italia no, no. Francia. ¿En España tampoco dijo? Francia. ¿En dónde, que nos diga? ¿En dónde? Sí, ya fue. En Inglaterra. Mirá. Uy, qué difícil. ¿Quién es? ¿Quién será? ¿Tenés más de 30 años? Sí. Tengo más de 30 años, sí, sí. ¿Habla inglés? ¿Hablas inglés? So-so. 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 Pará, perdón. No me quiero meter en tu intimidad, pero si uno piensa en alguna exnovia tuya, ¿son conocidas? ¿Alguna conocida? ¿Trabaja en el medio? ¿Sola? ¿Para ser un botón? No, no, ninguna, ninguna. Entonces... Siento que me están mintiendo. Siento que me están mintiendo. Pero ok, ¿ahora no estás de novio? No, 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 estoy sola. ¿Es mi hijo? No, no, sí, es linda. Che, no lo sacas, boludo. A ver, Mariano, pregunta algo. ¿Qué haces en Inglaterra? Claro, ¿qué estás haciendo? Se quedó varado. Escucha, pará. Buen lugar. ¿Fue por trabajo allá? ¿Fuiste por trabajo en Inglaterra? Fui por trabajo y me conoce todo el elenco, sí. Me conoce todo el elenco. ¿Yo lo conozco? ¿Trabajaste con Kante alguna vez? No, no, no trabajé con Kante, pero me conoce. O sea, la cruzaste en algún evento, algo así. ¿Trabajó conmigo? ¿Y con Magui? Con Magui igual. ¿Fue columnista con amigos así? ¿Cómo? ¿Fue columnista del programa? No, no, columnista no fue con amigos. ¿De invitado estuvo acá alguna vez? ¿De invitado estuviste en este programa? Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser que salió por video, chicos, por video, alguna llamadita, Zoom. Te he ido a ver. ¿Cómo? Te he ido a ver también, te he ido a ver en vivo. Por eso vino. Te he grabado más. ¿Qué? Yo hablé con esta persona. ¿Kante habló con vos? Y en algún momento de la vida está así. Seguro. Pará, ¿chapaste con Cande? No. No, 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 no. Conmigo tampoco. ¿Con Magui? Tampoco. ¿Te hubiese gustado? No, no sé. No contesto esas preguntas de mi vida privada. Ah. Pará, ¿hizo series? ¿Pino de casamiento? ¿Usted? Pero no es justo eso, porque nosotros nos vimos. Pero esas no fueron, claro. Pero había revistas, había tapas, salió en las revistas, ¿eh? ¿Y qué? Y tal vez lo viste. ¿Quién es? ¿Tiene muchos seguidores? ¿Tiene muchos seguidores? No, no, no. No es Dybala usted. No, espera, es actor. Hizo series. No es actor. Dijo que era actor. No, es cantante, ponele, dijo. No, actor, ponele, dijo. Yo estoy para de bailar, para de bailar, ¿eh? Estoy para... ¿Alguna otra pregunta? Sí, hizo series. Me canté algo. Hizo series. ¿Hizo series usted? No, no, no hice series. ¿Por qué es conocido? ¿Por qué es famoso? ¿Por qué es famoso usted? Claro. No sé, cuéntenos usted, señor Pollo. ¿Tiene familiares famosos? Es tímido, ¿eh? ¿Tiene familiares famosos? ¿Usted tiene familiares famosos? No, no tengo familiares famosos. Dale, ¿qué hace? ¿Por qué es famoso? Y nadie sabe... Pará. ¡Ay, ay! No, pará, no mueras. ¿Por qué es famoso? ¿Por qué qué? ¿Por qué me atendió usted? ¿En qué andaba en Inglaterra? Sí, estaba por dormir. Ah, claro. Ah, bueno, perdón, perdón. Ah, mirá que nos hace... Como ya sabe que acá son las seis. Estaba en línea, te vi, obvio. ¿Cómo no te voy a atender? ¿Qué más? ¿Está mintiendo algo? ¿Una otra pregunta? Ah, sí, una pregunta de Cande. ¿Nos está mintiendo en algo? Puede ser. Ah, bueno. Pará, ¿puede ser que nos esté mintiendo con la locación? ¿Puede ser que nos esté mintiendo con la locación? Puede ser, es amplio, puede ser. Lo dejo al criterio. ¿Adónde va? Está acá. No se fue el Tantres. Es Lucho Volta. ¡Es Lucho Volta! ¿Qué es? ¿Qué es? Hola. ¡No somos mujeres! ¡Ah, pará, pará, pará! Pará que lo voy a llamar de vuelta. Esperá, esperá que lo voy a llamar de vuelta. No lo puedo creer. No, pero no era la voz de Lucho. ¿Hola? Hola, hola. Llegué a Inglaterra, no sé cómo. No, no, no. No, 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 no. Hola, Cande, ¿qué haces en Inglaterra? ¡Era Lucho Volta, señores! ¡Estaba haciendo un chiste! Yo no puedo creerlo. Media hora. ¡Mentiroso! ¡Mirá, ahí está, perdón! Apareja por ahí. Bienvenido a Lucho Volta. ¿Todo bien, Lucho? Bien. Era Lucho Volta, chicos. ¿Qué cosa? Y bueno, para estirar el momento. Estuvo muy bien igual. Inés contestó, Cachete contestó. ¿Por qué no avisás? Bueno. Yo la estiré con Lucho Volta. Usted en un momento dijo, lo conozco. Es el único que nos atendió. ¿La remaste o ya te...? La remé mucho, la remé. ¿O la remaste o no sabías? Yo no sabía hasta el final. Escuché como un eco de allá. Y digo, ando, ahí, ahí. Yo para mí estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien, estuvo bien. No estuvo tan bien. Ok, vamos a sentarnos, dale, vamos a sentarnos. Dale, va. A ver. ¿Qué onda? Acomódense. ¿Qué haces? Es que es un momento. Me estoy cuidando. El ir al sillón es un momento. Mal. Mal, ¿no? Mal, ¿no? O sea, siento que es re mi momento. Re tu momento. Sí, bueno. Viste, te estás mirando mal. ¿Eh? Una persona acá en el estudio que vino, te está mirando medio medio. Y sí. Y tú no la saludás, tienes razón. Primero no la saludamos y después quedó todo mal del lunes. Viste que vino a ver a Drago. A ver. No, no, terminó todo bien. Ya va con nuestro invitado, pero... No terminó tan bien. Re picante. Bueno, nosotros recién en la previa del programa estuvimos hablando con las chicas. Primera vez que nos juntamos antes del programa. Sí. Hay que hacerlo más seguido. Bienvenida a la tía Zulema. Seguí. La tía Zulema hoy nos cocina. Hola, tía. Eh, eh. Ya se le pasó. No está más enojada. Hola, tía. ¿Cómo estás? Hola, Pollo. Muy bien. Bien, mamá. Muy contenta de estar con ustedes. ¿Quedó todo piola el lunes? ¿El lunes? No pasó nada. ¡Echelé! Muy bien. ¿Vos el fin de que estuviste en alguna? Porque estás picante, picante. Está picante la tía. ¿Estás en alguna? Sí. Sí, mamá. ¿Cómo te fue con Drago el lunes? Eh, bien. ¿Qué quería? Nada, nada. ¿Qué come Drago, tía? Ay, Drago come de todo. ¿Sí? ¿Dragos? Sí. Magui, no es lo que estás pensando. ¿Por qué se ríe? No, claro, no, obviamente. Pero nos quedó así. Y está equilibrada. Obvio, por eso mantienes el lomo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Qué lindo changuito ese con el cosito picante, tía, que estoy mirando de acá, el changuito. El changuito con tabasco. Ese me divierte mucho. ¿Te puedo hacer una pregunta, tal vez? Funciona. Me gusta mucho. Tal vez, y antes de ir al invitado, una pregunta zarpada, ¿te la puedo hacer? Cuidado. No es para con vos, vos vas a tener que decir algo. No me quiero meter en tu intimidad. Pregunta, pregunta. Bien. Vos ves a este equipo, ¿no? La ves a Cande, la ves a Magui y me ves a mí. Con tu experiencia, ¿quién cree de los tres que es el más sexual? ¿Sexual? Sexual. Que disfruta de eso. Vamos a ver. Mirá la pregunta. Las apariencias engañan. Engañan, por eso te pregunto. Usted sabe, usted lo alfatía. Por eso no me puedo arriesgar. Porque a veces quien más muestra es quien menos hace. Magui, grita. O sea, yo. Alguien gritó. Pero yo no estoy diciendo que sos vos. Yo simplemente digo que a veces la persona que crees que es la más tímida, es una pregunta. Ah, como mi mamá me decía. Es como llamar al mago Verona. Esas son las peores, me decía mi mamá. O sea que Cande sería acá. Son las peores. No, no, no. No, pero Cande habla en otros programas. Ah, en otros programas. No, me lo he cambiado. Claro. Entonces. ¿Te confundió eso? Claro, él la confundió. Para mí es acá, ¿eh? Sí, para mí también. Mira, Magui. Para mí también. No, para mí es acá. ¡Vamos, rojo! Y para cada uno, para cada uno, para cada uno lo que hace en su vida, si lo hace con pasión y con otra persona que está apasionada por uno, es lo mejor. Hablá por vos. Para mí acá no soy el mejor. No, no, no. Hablá por mí. Yo de mí no me hago cargo. Está muy bien. Pero de vos se debe hacer cargo Tefi. Sí, pero por eso dice que no. Esa dice que no. No, ella dice que está bien, está bien, pero bueno. Pero te va a entrenar, te va a entrenar. Gracias, tita. En un rato vamos con vos. La tía Zulema, que volvió. Es un placer tenerla a la tía. Nos vamos a ir a nuestro primer invitado. Está presentando, escucha esto, stand-up de barrio. 8 de noviembre, a las 20.30, entras por Ticketet, el queridísimo Chichilo Viale, señores. ¡Fuerte aplauso! ¡Hola, Chichilo! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, Chichilo! ¡Hola, Cami! ¡Hola, Mami! ¿Cómo andás? Bien, qué lindo, Pollo. Al lado de esas dos pendejas divinas, me alegro. Te envidio. No, yo estoy sobrado. La verdad que muchas veces cuando llego a casa digo, mirá qué suerte. A la suerte hay que reconocerla, porque si no uno se la pasa despotricando de lo malo y nunca lo bueno. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Cómo andás, Pollito? Bien, yo acá contento, viendo qué se puede hacer. Estoy en la venta de praliné ahora. Estoy haciendo praliné y pan dulce, porque no tengo un carajo que hacer y me pongo a hacer praliné. Tengo permiso para venderlo de dos de la mañana a cuatro en la esquina de mi casa, que no puedo subir el lodo. Así que ya no veo la hora que llegue Navidad para que no se junte nadie y pueda comérmelo. Ah, bueno, pero está bien, el DNU le aprobó eso. Por lo menos algo es algo. Son dos horas, Chichilo. Sí. Tengo que ver si cambiamos la hora, ¿no, Mami? Luchame, Chichilo. Contanos un poquito del stand-up de barrio, de qué se va a tratar para la gente que se quiera tirar de cabeza ahí en tu streaming. Mirá, este es el volumen tres, ya hemos hecho el tercer streaming que hacemos. La verdad que es muy interesante, muy lindo. Hablo de la vida de mi barrio, de cuando era niño. Niño, este, y bueno, que son todas cuestiones de historia muy comunes a todos nosotros, puedo decir, a ver qué te puedo decir. En todos los barrios pasa lo mismo en el colegio, nos vestimos de la misma forma, nuestra abuela nos hace la misma comida, este, sucede, yo lo he paseado por todo el país este espectáculo, y la verdad que me sorprendió que en todos lados pasa lo mismo. Entonces, ya me fui muy bien con este, este es el tercero que hago, y bueno, ahí dijiste vos bien la fecha, que yo medio que no me la... 8 de noviembre es. Sí, señor. Así que bueno, se va a divertir, la gente la pasa muy bien con este espectáculo. Este es un espectáculo teatral que llevaba el streaming, viste, medio como un quilombo, porque... Sí, mal. Tenés que laburar con un guaso que está atrás de la cámara. Y que por ahí está pendiente de la cámara y no se te ríe, ¿y qué haces ahí? Sí, es lo peor que hay. No, ¿sabés qué pasa? Como ya está probado, donde se ríe, yo ahí hago una pausa, la canchereo. Bien ahí. Si yo no canche, yo hago la pausa. No, porque ya sabe. Capaz que en la casa se estén tomando una cerveza y no te den ni tronco de bola, pero bueno. No, seguramente todos se van a reír. Chichilo, te quería preguntar un poco, bueno, de este stand-up de barrio, que está bueno el streaming que se está generando ahora, porque podés llegar a las casas de todo el mundo y de toda Argentina. ¿Pensás un poco eso también, que está bueno? La verdad que está bueno, no solamente de toda Argentina, podés llegar a cualquier parte del mundo. El tema que tiene el streaming, que es una cuestión grande, que llegó para ayudarnos un poco en esta miserable historia que nos está pasando, para darnos una mano, digamos, para que los actores estemos un poquito metidos en el tema y podamos desarrollar lo nuestro de alguna manera, ¿no? De todas maneras, no creo que suplante al teatro. Cuando el teatro vuelva, sin duda la duda que va a superar al streaming. El streaming, ¿sabés para qué va a quedar? Va a quedar como una herramienta más de laburo, y aquel que quiera hacer un stand-up, una obra de teatro, cantar, y no tenga el acceso a un teatro, va a tener la posibilidad, mediante el streaming, de hacer algo de eso. Y eso me parece lindo, me parece bueno. Bueno, así que, bueno, veremos. Pero la verdad que hacerlo, estar ahí presente, es medio como choto, así, no, no, no. Estás perdido. Vos estás esperando, qué sé yo, la vibra, la respiración, el aire, algo, ¿viste? Y le preguntás a tu familia, Chichiro, le preguntás a tu familia, o a alguien que esté ahí con vos, che, ¿te parece esto o no? ¿O vos solo estás decidiendo, esto va, esto no va? Por más que ya esté probado, digo, siempre hay como una... No, no, lo defino yo, lo defino yo. Y vos sabés que no me gusta verlo después, así que no sé cómo carajo sale. No, ¿no te viste? No, no lo veo nunca, no, no lo veo, no lo veo, y me olvido, por ejemplo. Yo no quiero saber nada, que te mando la copia, no, no, no. No, 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 no. La negación, ¿no? No, yo le pregunto a Juanjo Tawada, que produce esto, le digo, negro, ¿cómo salió? Márbaro, me dice, qué lindo. Y yo no dormí la noche anterior, ¿no me entendés? Claro. Yo dormí, porque no sabés qué pasa del otro lado. Pero como la gente necesita reírse, ahora se divierte, la pasa bien, es un stand-up que está de moda, dura una hora y pico, entonces es divertido, la verdad que yo me divierto mucho. Escuchame, ¿cómo vienen, si estoy al tanto en Mar del Plata y en otras, ¿cómo vienen las cosas en Carlos Paz en referencia a los protocolos de la temporada o la no temporada? Yo no sé, imagino que vos sí tenías pensado hacer en Carlos Paz como siempre, pero ¿cómo viene eso por ahí? ¿Se va a poder hacer con un porcentaje de capacidad de las butacas? Mirá, yo estoy viendo cómo se va desarrollando la historia. La historia es que el COE, los productores de Carlos Paz, que me parece brillante, que estén laburando para que Carlos Paz tenga su temporada teatral, Mar del Plata tenga su temporada teatral, están laburando en los protocolos que puedan permitir a la gente entrar al teatro, ¿no? Yo creo que va a haber una autorización, lo que va a ser complicado, chicos. La autorización, yo he escuchado a los productores de acá de Carlos Paz, que son muy importantes, los padres y Tony Jordano. Bueno, el tema es así, son todos amigos míos y los escucho porque me interesa mucho saber qué es lo que piensan. Ellos están elaborando un protocolo, que después hay que presentarlo al COE, que el COE tiene que ver primero si van a dejar pasar de ciudad a ciudad. Ah, claro. Armar una temporada para que basen lo de Carlos Paz solo es una pedorrada, no se puede. No, claro, tiene que ir la gente de Buenos Aires también, y de todo el país que siempre van a Carlos Paz. Exactamente, tiene que haber eso. Después tiene que, las leyes, el protocolo que rige para cada teatro, de acuerdo a la capacidad del teatro, cómo entrar, cómo salir, entre función y función va a haber una hora de diferencia para que puedan salir y entrar. Es muy complicado el tema, por eso yo admiro algunas cosas que veo. Yo le digo, mirá Nito, Nito está tratando de hacer el autoteatro ahí en Mogote. A mí me parece fantástico, no sé si va a funcionar, pero el tipo se pone los huevos arriba de la mesa y dice, bueno, negro, algo hay que hacer de alguna manera que está ahí. Eso lo admiro, y lo admiro de los productores de Carlos Paz también. Y admiro un tipo como Carlos Gótenberg, que el otro día dijo, es la única vez en mi vida que me contradigo. Yo digo una cosa al COE, cuando llegué a mi casa ya estoy pensando otra. Claro. Ya digo, eso que dije no sirve. Dice, esta es la primera vez que pasa porque la desorientación es compleja. Y además con lo que cuesta vender tickets en líneas generales y sumarle a un año pésimo para cualquiera de las personas que esté mirando, que esté hablando, porque la verdad que fue el peor año de todos económicamente, al miedo. Porque tal vez hay gente que les llega y quiere viajar en Carlos Paz y veraniega y dice, quiero ir a la sierra y qué sé yo, pero tal vez te da miedo meterte en un teatro. Son como muchas cosas a tener en cuenta que afectan de manera directa al teatro. Totalmente. Yo voy a decir una cosa muy graciosa que lo escuché ayer, no entiendo. Ay, no, ay. No, 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 no. Ay, se trabó raro. No, se quedó. Sí, con los ojitos ahí. Yo no conozco a nadie jamás, todavía no encontré, sí, el otro día no me conozco. Sí, alguien se trabó bien. Alguien se quedó facha, alguien se quedó facha, pero siempre te congelás. Chudi, Chudi. Chudi. Bueno, claro. Bueno, perdón tía, no, 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 justo, no, no. Obvio dice la tía, obvio que es la favorita del pollo. No es mi favorita. Sí, es tu favorita. No, no, no. Está muy bien, es nueva. ¿Qué pasó? Es nueva, está bien. Ahí volvió, creo. ¿Cómo? ¡Ay, un beso a Pica Mónaco! Un beso a Pico Mónaco. Ahí está, ahí está. Ahí volvió. Chichilo, se congelaste, se congelaste. Se nos congelaste un poquito, Chichilo. Pero vos sabés que yo tengo toda la señal, muchachos, acá. Somos nosotros. Yo la tengo acá completa. Somos nosotros. Sí, escuchá. Sí, pa. Que decía que quiero contar una cosa muy graciosa que dijo un amigo mío ayer. Decía, suponte que vos entres al teatro, superes esa historia, lo cual sería fantástico. Suponete que a tres metros tuyos una señora tosa. Me voy. Olvidate. Me paro y me voy. O estornude. Se pudre. No, no. Se produce una estampida. Por eso decía mi amigo, es preferible tirarse un pedo y no tosé. Sí, es verdad. Imagínate que estás en teatro y lo suelto, porque no es un estornudo. No va a pasar nada. No, es tal cual. Che, Chichilo, escúchame. Tiquete.com.ar para las entradas para el streaming. Sí, señor. Para el streaming del viernes 8 a las 20.30 los espero allá y espero que estén bárbaros. Y como se está cortando la señal, les mando un beso enorme, Pollo, a Cande y a Mavi. Gracias, Chichilo. Gracias, Chichí. Arriba. Me dejaron aplaudiendo solo, boludo. Sí, es verdad. Me dejaron aplaudiendo solo. Pensamos que ibas a silbar. Qué feo cuando aplaudís solo. Chichilo es muy lo más. Ahora, debo decir, no me animé a decirlo, pero él te hace tentar mucho en el escenario. Me tocó compartir con él, Nazarena, Carmen, juntas. Y estaba Daniel Araos y ellos dos, bueno, tenían, llevaban la batuta. O sea que esos zapatos están gastados. Re, re, sí. He compartido el escenario y él me hacía tentar. Y no está bueno tentarse en escena. Era una comedia igual, no pasaba nada. Y yo tampoco es que tenía un papel, era un papel re chiquito. Pero lo que me reí, yo llegué a llorar arriba del escenario y todo el mundo se da cuenta. ¿Y vos también laburaste con él? ¿Vos también hiciste? Yo me caí en un escenario, ¿no? ¿En qué obra? Carlos. ¿Haciendo la Galáctica? Sí, Marcianos en la Casa. Así es la obra que hiciste, la verdad que estamos choreando con esa. Porque Magui siempre te va contando cosas, ¿viste? Estamos choreando con esa obra, ¿hace cuánto? Ok, con la Marciana Galáctica esa. ¿Quién era el elenco? ¿Qué te caíste? Solita Silveira, Freddy. Ahora era la Bope. Peter. Peter. ¿Era la Bope? La Bope. Éxito, éxito, éxito. Tremendo. ¿Por qué te caíste? Tenía unos tacos muy grandes y tenía que correr de un sillón a otro a esconderme. No. ¿Y te caíste antes de llegar? Sangre. No. La gente muerta de risa, me empezaron a aplaudir y yo. Gracias. Y pará, ¿y fuiste en pareja esa temporada o sola? Sola. ¿Y se picó o no? No, no. Salí dos veces. ¿Por qué? Si es re lindo salir ahí. Sí, pero no hay tantas salidas en la ropa. ¿Cómo que no? No. ¿Y un barcito no sale? Sí, barcito sí, pero no hay tanto bolichón. Pero los que, pues yo fui muy pocas veces a Carlos Paz, fui más veces a Mar del Plata. Ajá. Todos los que están ahí en teatro salen todos juntos, se van todos juntos. Sí, sí. Como vamos a cenar, vamos así. Vamos todos para acá, todos para allá. Todos al teatro, todos acá, todos. Y al otro día móvil de intrusos, ¿viste? Esas cosas. Sí. Al otro día móvil de intrusos y al otro día la radio y así. Ok, ok, ok. Bueno, me voy a parar. Listo, perfecto. Muy bien. ¿A dónde vas? Sí, estoy para hacer teatro alguna vez, ¿eh? Te veo. Hagamos un conamiosas sin teatro. No, no va a ir nadie. ¿Qué? Para mí se llena. Celia va a venir. Sí. Dejémosla en paso, Celia, que nos va a decir, chicos, basta. Arranca la tía. Che, tía. Te quiero, pollo. Yo también, tía. Che, ¿qué vas a hacer cocinar hoy, tía? Vamos a cocinar brócolis gratinados, salsa blanca y queso. Qué rico. La clase especial de hoy es la salsa blanca. Salsa blanca. Sí. Para que todos puedan hacer muchas preparaciones. Qué rica la salsa. Bien, brócoli, comidas. Hoy vamos sano. Bueno, la salsa blanca es una ingresa. Pesadito. Y bueno. Y harina, harina, manteca. Yo no sé hacer salsa blanca. Yo tampoco. Y entonces... Ese me lo tengo que aprender, ¿eh? Qué hace, chicos. Ese me lo tengo que aprender, es difícil. A ver, por favor. Ya mismo, Maggie. Muy fácil. A ver. Pero por venir, no entiendo que no puedo... ¿Este que le sale parecido? ¿Sabés qué es? Cuando me enamoró. ¿Y este? A veces desespero cuando me enamoró. Cuando menos me desespero, me enamoró. Se detiene el tiempo. Me viene el alma al cuerpo. Basta. Basta. ¿Por qué no sos tan difícil? Bueno. Bueno. Decínoslo algo. Y lo que pasa, ¿qué pasó? Nosotros estamos grabando ahora. No lo digas. ¡Ah! 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 ¡El pollo! Nos queda bien. Hicimos un programa antes. O sea, nos queda bien, pero para que sepan por qué estamos tan mal. Yo arranqué a las 7 de la mañana, es el tercer programa que yo no quiero grabar. No, estás cansado. Ahí va, ahí va. Ahí está, levante. ¿Qué? ¿Un colibrí? ¡No! ¡Mira! Por la lengua. Señor. Tomá. ¡Sí! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No! ¡No, no, no! En mi cuerpo sale a huevo cuando bailas junto a mi vida. Y la jugarta. No, no, no. Es genial, es genial. Yo sabía que había una fiesta. Está bien. A serio, si no, si no, se nos duerme. ¡Bailando el ritmo que está de moda! ¿Te sale este? Vení, Mavi, vení. ¡Eso! ¡No, no, dale! ¡No, no, dale! Juntito, los dos, juntito. Guarda con la madera. ¡No, no, no! ¡No! Joaquina, el terrible. Está la planta. ¿Qué miras? Está buscando algo para traer. Va a traer algo. A ver, a ver. Chicos, por Dios. ¡Uah! ¡No! Caño, caño. No, no, no. No, no, no. Aviendo las cadenas. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, la alegría! ¡Vamos, la alegría! ¡Vamos, la alegría! ¡Vamos! ¡No! ¡No, romp! No, chévere, el escenario de Maxi. Ya está, es un niño. Estás rompiendo el estudio. No, ya está, sí. Niño aburrido. Ahora, ¿cómo sabías la canción para hacer los cuatro chan en el momento...? No. Levanta la mano, ¿qué? Quiero decir algo. ¿Querés hacerlo? No. A vos, o sea, siento como que hay lugares que te podrías llegar y lugares que no. ¿A dónde no? Yo para mí me adapto a cualquier lugar, para mí. Si tengo que hablar de mí... No, pero ¿qué? No, pará, pará, pará. Escuchá, estoy en tele, boludo. Yo en la vida soy más tranquilo. Para mí que no. Para mí que no. Con todo el respeto al mundo. Estoy haciendo tele y estoy estirando. No solo trabajo, estoy en tele, estirando. Claro, y no te apoyas mucho. Ok, ¿qué? ¿Dónde? ¿Dónde sí, dónde no? No, no, por esta, ¿eh? Si uno... ¿Qué hace? Porque llega a la casa, va a hacer el mate y arranca de acá. Claro, no, si le vas a presentarle, no sé, a una abuela media como antigua, ¿viste? Media cuadradita, toda así, no, no te llevaría. Qué feo. Si ponés a bailar así y todo arranca. Ah, pero en la vida soy más tranquilo. Pero mirá que a las abuelas les cae bien, ¿eh? Sí, a las abuelas por ahí sí. Les bailás y cae bien. Un acto escolar no te llevaría. No, no, no. Porque terminás arriba del escenario y te llevas el protagonismo vos. No, no, no. Acto escolar soy yo. O sea, gran, gran presenciador de actos escolares. Gran, porque te la remo, aplaudo, le canto a los pibes. ¡Dale, dale! ¡Bien, bien! O sea, te levanto el evento que todos los actos escolares son un torro. Yo voy de dale, muy bueno el himno, güey, goce. Yo te aplaudo todo. Para aprender otro idioma, por ejemplo, si tenemos que ir en los dos, no te llevaría. No, no, no. No podría prestar atención. No, una clase de no. ¿Por qué no? Son muy inquietos. Yo voy yoga. No, sí, pero solo, vos y la profe. Tefi. Y Tefi te banca que la postura vos ya quieras. Tefi ya te fumada. Para mí vos querés cambiar. Cambiemos, cambiemos, cambiemos. Chicos, yo no soy así en la vida. La verdad que, ¿saben qué? No me voy a mostrar tal cual. O sea... ¡Cantilada! ¡Cantilada! Un poquito. Ah, ahí está. Sí, campaña de vacunación. No, no, es serio esto. Sí. Es tatuada. Así es. Campaña de vacunación gratuita para niños y niñas de 5, 6 y 11 años. Es muy importante que reciban las vacunas del calendario. Acercate a los centros vacunatorios sin orden médica y con el carnet de vacunación. Mirá. ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno. Seguimos. Maggie, vos bien. Volvimos. Bueno, me alegro mucho. Gracias, Maggie. Gracias por venir. Está un poco colorada. ¿Se fue Maggie? ¿Se puso colorada, Maggie? Che, se quedó la planta rota ahí. No pasa nada, Lalito. Che, Coco Cigli presenta la Cátedra Musical. Es un nuevo show de humor, blues y rock de streaming en vivo. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar. Mirá. Coco Cigli, la Cátedra Musical. Viernes 20 de noviembre, 22 horas. Adquirí tus entradas en tiquetech.com.ar. Tía, vamos a cocinar. ¡Vale, tía! Hola, tía. Venga para acá, chicos. Vamos a cocinar. ¿Sabes cómo le dice mi sobrino? Los arbolitos. Los arbolitos. Qué hermoso. Le encanta. Por suerte come. Viste que los chicos con el brócoli le encantan. Ponen distancia a las verduras. El brócoli está, por supuesto, súper lavado. Bien. En esta época, pero siempre cuando lavamos vegetales, después lo dejamos en agua fría con lavandina. ¿Una gotita, dos gotitas? Cada envase y cada marca de lavandina te va a decir cuántas gotas por litro de agua. Bien. De la lavandina más conocida son dos gotas por litro de agua. Mirá vos. O vinagre también a veces se lo puede poner. El vinagre no es sanitizante. Ah, mirá. Y te va a quedar como con otro gusto. Está bien. Sirve como para lavar si estás en un campamento y bueno, por si tiene algún bichito, pero no te protege de ninguna enfermedad. Muy bien. Vamos a comenzar con la salsa blanca que es una salsa madre. Tenemos medio litro de leche ya caliente. ¿Caliente hasta qué punto? ¿Tiene que hervir? Antes de hervir. Antes de hervir. Bien caliente. Bien. La leche bien caliente. Perfecto. Vamos a comenzar en una olla limpia y seca. Bien. Vamos a poner siempre la misma cantidad. En este caso, 30 gramos de manteca. Poquito sería. Poquito. Bien. Con 30 gramos de harina. Muy bien. 4-0, ¿sí? Perfecto. ¿Qué va a pasar? Nosotros necesitamos que se nos cocine bien, muy bien la harina con la manteca porque si no, nos va a quedar, a veces probamos algo que tiene salsa blanca y decimos, qué gusto harina que tiene. Y es porque no se llegó a integrar la manteca con la harina. La manteca apenas la pones al calor, empieza a derretir y hay que... Empieza a derretirse y ya ves cómo se forma rápidamente una bolita que se llama roux técnicamente. Ajá. No olvidemos que la salsa blanca es una salsa madre. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es como de las más importantes? Tener la salsa blanca, si le agregamos choclo se transforma en humita. Bien. Si le agrego curry es una salsa de curry, o sea que nos permite... Jugar un montón. Un montón. Bien. Si queremos salsa 4 quesos le agregamos los quesitos. Quesito. Perfecto. Fileto se hace rosa, ¿no? Sí, qué rico la salsa blanca. Si le ponés fileto. Con un poquito de tomate. Perfecto. Ya lo tenemos esto, entonces. ¿Con fresquil? ¿Qué pasa? Nada. Nada, tiene otro sabor. Vamos... Qué invento, viste. Está muy bien. Vamos a subir un poquito la temperatura. Ahí va queriendo, ¿eh? Ahí ya está. Perfecto. Y ahora vamos a agregar... La leche. La leche. La leche bien caliente directamente sobre la manteca y la harina. Perfecto. No sé si se dieron cuenta, no le pusimos sal... Nada. Nada, nada. La manteca suele ser bastante salada. La manteca nuestra es salada. En otros países hay manteca con sal y sin sal. Sin sal. Sí, acá había antes. Acá tiene sal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para manejarnos más rápido y que se integre con el batidor... Ah, mucho mejor y más rápido. Mucho mejor y más rápido. Va a llevar no más de un minuto esta situación. Nada, nada, nada. Hasta que vemos que hace globitos. Perfecto. Manteca, harina... ¿Querés? No puedo tocar, tía. No podés tocar. Todavía no. Muy bien con el tema del protocolo. Danos un poquito más hasta que se cambie el protocolo. Nosotros vamos a saborizar, vamos a subir un poquito más. Entonces repasemos. Así hacemos más rápido. Harina, manteca y leche. Y leche. Es todo. Cuando esto ya comienza a ser globitos, vamos a ver que primero los globitos son más grandes. Ya está espesando. Ya está espesando. Vamos a dejar que tome un poquito de temperatura. Muy bien. No hay problema porque lo estamos controlando. Y vamos a contar cómo saborizar esta salsa blanca. Bien. Es clave la nuez moscada. Uy, me encanta la nuez moscada. Porque es ese toque que si no... Pero nunca sé cuánto poner, tía. Ahora vas a ver cuánto poner. Esto va muy bien, ya está espesando. Otro tip, cuando preparás salsa blanca. Sí. Si la preparás el día anterior, cuando está caliente y que ya le pusiste la sal, la nuez moscada, la pimienta o el sabor elegido, sobre la salsa blanca un papel film o un separador, algo que sea de contacto en el momento y en caliente. Y la podés guardar en la heladera si querés hacer... Y me queda perfecta para el otro día. Está. Eso ya está, ¿no? Esto ya está. Muy bien. Listo. Lo vamos a retirar del fuego. Así. Y vamos a pasar con los sabores que le vamos a dar a nuestra salsa blanca. Muy bien. Llega moscada. Amo que la tía aparte tiene todas cositas lindas. Todo es lindo. Es pro la tía. Vamos con la nuez moscada. Ah, ¿ves cuánto es? Un poquito. ¿Cuánto es? Ahora vamos a mostrar. Si vos... Ah, no podés tener. Bueno. Es nada. Es como si fuera una pizca. Un toquecito. Una rayadura chiquita. Bien. No es moscada. Bien. No es moscada. Un poquitito de pimienta blanca. Bueno, y si no tengo ¿puedo usar pimienta negra? Una pizca. Nada. Una cucharita. Una pizca importante porque tenemos medio litro de leche. Cucharita de té. Cucharita de té. Solo porque me gusta decirlo, tía. Siempre me... Ya está la salsa. Es rapidísimo. Perfecto. Si yo quisiera preparar unas empanadas en este momento estaría agregando el choclo. Ya. Estaría agregando cebollita, morrón. Pero hoy vamos a hacer otra preparación. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Pusimos la nuez, pusimos la pimienta. Pusimos la nuez, pusimos la pimienta. A mí me gusta, esto se puede hacer en una fuente grande, pero es más lindo, una cazuela. Esta medida es para compartir. Me encantó. Para dos. ¿Sí? Entonces, siempre que cocinamos tenemos cerca un platito, algo... Para ir apoyando a los utensilios. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezamos? Salsa blanca, bastante falsita. Ah, mirá, quedó como espesa, otra cosa. Quedó como espesa. En el fondo de la base ponemos, porque mucha gente dice, ay, eso no se come. Sí, se come, aprovechemos la verdura. Los cabitos. Los cabitos. Muy bien. ¿Cómo hervimos? En agua hirviendo con sal gruesa, 10 o 12 minutos el brócoli. Hasta que se ponga bien verde. Bien verde. ¿Y pinchamos? ¿Qué hacemos? Lo pinchás, si querés. Lo pasás a un bol con agua helada, con cubitos, y eso te permite que los podés guardar en el freezer. Perfecto. Por lo tanto, vamos a poner uno más. Primero los cabitos. Primero los cabitos. Cabitos, arbolitos, como dice mi sabrino. Arbolitos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a completar con salsa blanca. Muy bien. Completamos, completamos, así quedan súper ricos. Y la salsa blanca se va a gratinar, pero cuando hablamos de gratinar, siempre es queso. Si gratinamos, lleva queso. En este caso, yo tenía, entonces, y además lo elijo porque me gusta mucho, la muzarella. Me encanta. Porque tiene un sabor picantito. Y se derrite al toque. Porque se va a derretir más rápido. No sé qué. Un poquito de muzarella. Si queremos, porque nos gusta un poquito más de salsa, con medio litro de leche, vieron cuánto rinde. Con todo. Podemos guardar esta salsa blanca y tenemos la cena del día siguiente o el almuerzo. hervís 100 gramos de pasta por persona. Perfecto. Tía, ¿te parece si lo metemos al horno? Ahora, vamos al horno. Está prendido. Ya está precalentado, a fuego fuerte, hasta que el queso se dore y vamos a obtener este maravilloso resultado. Oh, ¿y lo vamos a poder probar después? Sí. Por supuesto. Qué bien. Cuando... Acá no le va a gustar. Al horno, al horno. Vamos, vamos. Después te llamo. Bueno, perfecto. Lo metemos, ¿cuánto tiempo será? Será, porque ya está caliente la salsa blanca. Serán 10 o... Cuando vos ves que el queso empieza a dorarse, ya está. Ya está para comer. Muy bien. Bueno, lo metemos al horno. Al horno. Lo dejamos y mientras vamos con el pollo. A ver, pollo. Sí, 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 sí. Estamos que... Escucha, les queremos blanquear. Con Candice estamos charlando y además con la distancia... Repasá, pasá, Candice. Vengo. No, no, hija de Magui. No, pero no, 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 no chusmeando de... ¿De qué están hablando? No, viste que aparte con el distanciamiento social, o sea, uno puede hablar acá así, pero... Sí, pero no podés porque estás lejos. Cuando te querés poner a charlar de la vida... Yo no entiendo señas, ¿entendés? Cuando me hace... Nada. Así yo no entiendo. Es verdad, es verdad. Te complica. Mándale un WhatsApp. No, 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 pero cómo me gustan las charlas. Tenemos que juntarnos nosotros como equipo, ¿eh? Sí. A meter un birrin, un aperolín. Birrin. ¿Vos qué tomás? ¿Vos qué tomás? A mí me gusta... Un vinito. ¿Vinito? Sí, un vinito. ¿Y si no? Porque el vino es somífero. Si no, me gusta algún trago bien de vinita. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... ¿Kaikiri? No, no. ¿Kaikiri se hace más? Una kaipi, algo de maracuyá, alguna cosa de esas raras. Que después no sé si la termino, pero me gusta. ¿Y vos? A mí me gusta que me sorprenda el chico que le... El barman. Es difícil confiar. Y eso es muy difícil. ¿Qué pasa si no te gusta el trago que te hizo? Claro, bueno. Más o menos lo indicaste. Dice, ¿qué te gusta? Yo digo, ¿las frutas, algo dulce? Sí, claro. Ya la dejame a mí. Una pizza buena para la sal. Yo tengo un problema con los tragos, ¿por qué? Porque yo tomo rápido, ¿viste? Sí. No, claro, no es para tomar rápido. Claro, la cerveza, bueno, el fernet, qué sé yo, pero cuando tomás un trago y lo tomás rápido, se te van seguida. ¿Viste una cosita? Los tragos son una cosita así. Un mojito, ponele, ¿no? No te dura ni medio. Antes era re mojitero. Ya no. Mirá. Mojitero. Son épocas. ¿Eh? A mí me pegaba, yo tengo que arrancar. Y yo tengo muy fácil la primera. Estamos todos ahí. Tengo una primera muy rabiosa, ¿entendés? Claro, claro. Vamos, 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 vamos. Bueno, dale, vamos. Me tomo... ¿Ya entendés? ¿Para uno, a dos, a tres? ¿Estás limitado? Ah, ya tengo la primera muy rabiosa, entonces... Ya fue, ya fue. ¿Vos sos manija? ¿Vos sos manija fácil? Sí, pero con salir. Salimos, salimos, salimos. Dale, salimos. ¿Y después? Y después empieza a bajar un poquito. Ok. Ya llegamos, ya estábamos ahí. ¿Cuándo nos vamos a abrir? ¿Sos más de la casa? Más de la previa, ¿entendés? Del auto, la música, todo lo que da eso. ¿Tenés el sí fácil? Para el en casa. Sí, sí. ¿Me vamos? Vamos, re vamos. Ok. No, me das 15 que me arreglo. No, bueno, obvio. No te voy a hacer. Obvio. ¿Y vos sos manijera? No, manijero. Ok, pero en qué? Yo organizo, ¿entendés? Ok, ok, ok. La primera en casa, la te espero a todas, ya tengo todo, no compré nada, listo, vengan. Ojo del que organizan, porque se llevan unos disgustos. ¿Por qué? No te entiendo. Porque los amigos, tan tan confiados que son amigos, que les chupan un huevo. Es verdad eso. Entonces, che, voy y te... No, pero no, no, no. Pero me están cargando, ¿viste qué? No, pero eso es con mis más amigas que, por ejemplo, vienen a arreglarse a mi casa. ¿Entendés? Vienen así, tipo siete, y comemos, le damos como... Ok. Entonces vienen a mi casa a maquillarse, antes, a maquillarse. Cuando se podía. Están haciendo grupitos, entonces un baño, un grupito, otro grupito. Hay que asegurar mucho la bocha. Hay que decirle, venite a las tres, venite a las tres. Sí, sí, sí. Porque si no, después lo va cayendo la gente. Sí, sí, sí. Bueno, uno mismo va cayendo. Sí. Uno mismo va cayendo. Ay, cómo extraño es. Mal, mal, mal. Vamos a presentarlo a él. Dale. Que presenta su streaming, que es Noches Mágicas en la Plaza. Sábado 7 y 14, doblete. Sábado 7, sábado 14, por supuesto. A las 21 horas, la entrada es en Platea.net. Es el queridísimo Norberto Jansenson. Fuerte aplauso para el nuevo Jansenson. Hola. Hola, querido. Hola, pollo. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Ya te lo dije la otra vez. La última vez que te entrevisté. Yo no puedo salir de... Disculpame, no sé que vos seguís con tu vida, pero no puedo salir del relato de Messi es un perro. O sea, ¿de qué es eso, chabón? Me ajusto hace dos días. El productor de Hernán Casciari, que es mi productor también, Gabo Grosbal, me mandó un mensajito de WhatsApp que me hizo iluminar el día, que me dijo, se viene, Casciari y Janssen son juntos en teatro. Qué bien. Por primera. Así que te estoy diciendo como una primicia. Ni siquiera pudimos hablar del tema todavía, pero me dijo, Hernán tiene muchas ganas. Él sabe que yo tengo muchas ganas. Entonces, cuentos con magia, algo para hacer juntos, me parece que estaría buenísimo para empezar a pensar cuando se pueda volver al teatro, cuando la gente pueda volver a juntarse con nosotros. Ahora, quiero aclarar, porque tal vez nosotros, nuestra seguidora número uno, que más nos ve, Celia, Messi, la mamá de Leonel, es todo lo contrario, es un elogio. Cuando Messi es un perro, justamente habla de lo magnífico que es Messi. El relato es de Sacheri, libro de Casiari, perdón, pero lo relata muy bien Janssen son en video de YouTube, es todo lo contrario, es un elogio hacia Leonel. Lo digo porque nos mire, tal vez me dice, ¿tos hijos de puta? No. No, es un relato. Bueno, pero vos sabés que muchos españoles, sobre todo españoles, insultan abajo del video, sin haber escuchado el cuento, Claro, solo por ejemplo. ¿Cómo se les ocurre decir que Messi es un perro? Les decís, escuchá el cuento, es a propósito. Bueno, no lo entendieron todavía. Y me imagino que, ya te lo dije la otra vez que fui allá, escuchaste el de Maradona, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Lo que pasa es que... perfecto, que se llama 10.6 segundos, pero vos tenés tu corazón puesto en el del Messi es un perro. Y yo soy, sí, aparte que, con todo el respeto del mundo, yo lo amo a Maradona, pero soy... Pará, los dos pueden convivir, me parece un absurdo las comparaciones, en este caso me parecen absurdas, pero en líneas generales, yo soy demasiado fanático de Messi, yo soy muy mesita, entonces como que me concentro en eso, no, no, no quiere decir que el otro no es... Son las dos cosas muy buenas, ¿entiendes? Y las dos argentinas. Gracias a Dios, no los tenemos que elegir uno o el otro, podemos ir con los dos. Claro. No, 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 porque ni siquiera son con ellos. Les quiero decir esto, los estaba escuchando y envidiando recién, que hablaban de las bebidas, y que hablaban de las previas, y todo eso. Lo único que yo no se escucha a ustedes hablar como muy en presente, saquemos la cuarentena, pero digo, muy en el hoy, en el mundo de hoy. Y para mí la previa, las bebidas, los amigos en casa, y todo eso pasó hace 30 años. No, 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 que no se explicamos. Siento que soy muy viejo, no, sí, pero voy a cenar, me gusta tomar un aperitivo, a lo mejor si hay un barman que me conoce, me gusta tomar un buen vino con la cena, me gusta tomar por ahí un whisky más tarde, si la charla da para largo, pero no, la previa estoy, me acuerdo cuando iba a bailar en Sobremonte, en Mar del Plata, cuando tenía 18 años, ahora pasó mucho tiempo. Yo tampoco hago previa, esto de Calde, no, yo tampoco hago previa, es Calde, es Calde. Y yo tampoco, yo tampoco, yo te llego lista, no vienen a listarse acá. las previa, pero son juegos, todo. Juegos, no, 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 ¿juegos de qué? ¿Qué juego juegan? Ahora, hablemos de eso, ¿a qué juego juegan? ¿A qué? Ah, juego normal, está bien. que vos ponés el dedo todos, nosotros somos tres, por ejemplo, ponemos los tres, entonces yo digo, uno, y todos sacan los dedos o los dejan, y si queda uno, yo me tengo que ir. ¿Y eso para qué? El último que se queda, fondea, hace shot. Ah, shot, termina en realidad. Ahí queda afuera, ¿eh? Ahí. No lo entendí. No, no, yo te voy a hablar. Juguemos al dedo, juguemos al dedo. Escuchame, me cuesta, si te lo recuerdo. Dime como quieras, mago, jansen. Mago me encanta, mago me encanta, me siento como que está hablando con el mago. Miranos un poquito de, ¿qué querés? Un truco. Un truco, ya, pero va a entrar al streaming. Bueno, sí. Vamos a hacer, hagamos uno para entrar en calor y acordarte la pregunta que me ibas a hacer. Dale, hagamos uno para entrar, a entrar en calor. Vamos, jueguen, vamos. Tengo acá, voy a hacerlo con Candy, ¿puedo hacerlo con Candy? Sí, me encanta. Me encanta. Sacale el graph, por favor. Sí, saquemos el graph para que se vea bien. Esto es un portadocumentos en donde adentro tengo una foto antigua, pero no voy a mostrar la foto todavía. Sacale el graph, por favor, para que se pueda ver bien. Sí, así es todo entero. Ah, porque así lo hacemos bien. Ahí está, gracias. Porque tengo que apoyar en la mesa y si no se va a perder. Entonces tenemos aquí una foto que voy a dejar a la vista de ustedes un ratito que la vamos a necesitar, Y la voy a dejar apoyada en esta caja, así nadie la pierde de vista. En esta cámara nadie se va a mover, nadie va a cortar nada. Y aquí tengo una baraja de los naipes de póker que ya ustedes conocen, que vamos a mostrar que las cartas son diferentes, ¿sí? Ok. ¿Se ve bien? Perfecto. Y además vamos a mezclar un poquito las cartas para que no queden dudas. Yo los miro a ustedes, no miro mis manos porque no tengo que controlar para nada. Y lo que vamos a hacer es así, de vuelta, un mazo de 52 cartas distintas, lo que voy a hacer, Kale, es voy a pasar cartas así arriba de la mesa de a una hasta que vos me digas alto, no me digas nada, todavía estoy mostrando como de prueba. Y cuando vos me digas alto, esa carta en la que frenemos va a ser la carta elegida. Pero, como a veces en el streaming o como a veces en el Zoom hay un poquito de delay o algo así, cuando vos me digas alto, yo te voy a ofrecer para chequear si querés ahí donde pare o si querés una carta menos o si querés dos cartas más y vos podés ponerte un poquito caprichosa y decir lo que quieras. ¿Está bien? No quiero forzarte que tu elección sea libre, pongo cartas arriba de la mesa hasta que vos me digas alto, alto, ¿ahí? Una más. Pregunto, ¿una más? Sí. ¿Ahí? Sí. Y la pregunta es, ¿querés elegir la que está sobre la mesa o la que está aquí arriba de mi mano? ¿Cuál de las dos? La de arriba. La de acá arriba de la mano. Entonces la pongo aquí adelante, no muevan nada, no toquen nada, no cambien de cámaras ni nada. Y vamos a recordar, por favor, que las 52 cartas de la baraja son todas distintas y Kale, vos podrías haber dicho en cualquier lugar alto y habría sido una carta distinta. Ok. Pero esa carta que elegiste, esa carta en donde me dijiste alto, es el tres de corazones. Sí. ¿Sí? No nos conocíamos de antes, no sabías que ibas a participar, nadie habló con vos, no sabía nada de qué se iba a tratar. Pero elegiste el tres de corazones y podías haber cambiado, dicho otra, podías haber seguido, pedirme que quite, no importa, realmente libre la elección. Les mostré una foto antigua antes y la dejé todo el tiempo a la vista. Es la foto de un mago muy antiguo que se llamaba Alexander. Usaba solo ese nombre, no usaba otro nombre. Con su mujer, que era su asistente arriba del escenario. Y él se sacó una foto sosteniendo un naipe, pero estamos hablando de mucho tiempo atrás. Y como él inventó esta experiencia que yo estoy compartiendo con ustedes, llevo esta foto como un amuleto. él siempre sostiene un naipe. No te joder, boludo. A ver. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy bueno! ¡Excelente! ¡Muy bueno! ¡Qué bronca! ¡Qué gana de golpearme a mí mismo que tengo! ¡No, no! Porque no iba a decir a él. ¡Pucha madre! ¿Cómo hacen esto, loco? ¿Cómo hacen, no? Y quedás ahí como... Bueno, estudian, ¿no? Como hacen, estudian, pero... Y a nosotros siempre nos pasa que decís, no... No, no, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y pasa. ¿No viste que le dije la de arriba? Pensé en mi adivinarla de abajo. No. No, es que todo podría haber cambiado. Bueno, pará. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata las noches mágicas en la plaza? Es una combinación de varias cosas. Hace muchos años atrás, en el 2008, Ideas del Sur produjo un programa mío que era mi idea y yo conducía que se llamaba Noches Mágicas. Se hizo un ciclo para Magazine de 13 programas y todos los que hicimos ese programa, nos quedamos con muchas ganas de volver a hacer algo así en algún momento. Durante la cuarentena yo estuve en mi casa que es acá donde estoy ahora haciendo un par de cosas por Zoom. Pero bueno, me llamaron hace un mes de Paseo a la Plaza y me dijeron ya se puede volver al escenario. Todavía no puede volver el público a la platea pero ya se puede volver al escenario. Hace mucho que queremos hacer algo con vos. Y yo hace 20 años cuando por primera vez hice un show en Buenos Aires en teatro lo hice en Paseo a la Plaza en la sala Pablo Vicaso del Paseo a la Plaza porque era la sala de mi sueño, digamos donde yo había visto las cosas que a mí más me habían gustado. Entonces fui ahí a decir, miren, quiero hacer un show acá. Y el primer show de mi vida de teatro lo hice allá. Entonces me convocó Paseo a la Plaza para hacer un show en el escenario de la sala Pablo Vicaso y yo les dije que lo que yo quería hacer era un ciclo. Cuatro noches mágicas diferentes por completo con algunos invitados e invitadas especiales arriba del escenario conmigo como en un living como este que ven ustedes pero con una linda puesta en escena y con una linda puesta de luces y con un espacio de escenario donde yo pueda hacer cosas más grandes que las que puedo hacer aquí en mi casa. Entonces el sábado 7 y 14 de noviembre son las dos primeras noches mágicas diferentes por completo entre sí. Y luego, si todo sale bien, si la gente nos acompaña, si el show gusta y si todavía no se puede volver al teatro, el 21 y el 28 hacemos las noches mágicas tres y cuatro. Son cuatro noches de una hora y media cada una en donde no se repite ni un efecto de magia ni una ilusión ni una historia ni una música ni nada. Todo por completo diferente que bueno, me hace mucha ilusión porque volver al escenario es mágico. La semana pasada estuvimos produciendo un poquito, abriendo los camarines, pisando el escenario, diseñando un poco la idea de lo que vamos a hacer y fue muy emocionante para mí. Viste que a veces uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde la última vez que hicimos tal cosa o tal otra y cuándo vamos a poder volver? Totalmente. Y la verdad que fue una emoción bajar la escalera, subir al escenario, caminar por la parte de abajo del escenario, mirar el lugar, las barras de luces que es mi casa, es mi hogar, el teatro. Entonces la verdad que estoy muy emocionado, con muchas ganas. Qué bueno. La verdad que sos muy talentoso, ya lo sabemos. Tenés esa voz que atrapa, además de la magia de esa voz que es inconfundible. La mejor de las suertes, ahí está tu Instagram para que la gente, quien quiera te pueda seguir y también ahí imagino que está toda la redirección hacia las entradas para que pueda comprar el streaming, ¿cierto? ¿Tenemos tiempo a hacer una cosa más relativamente corta? Sí, señor. ¿Maggie, puedo? Sí, señor. Sí, señor. Porfa. Bueno, Maggie, vos sabés que dicen que lo más importante que las personas tenemos es nuestro nombre, que cada nombre que uno tiene es como una marca, ¿no? Somos eso, somos nuestro nombre y nuestro nombre no está puesto ahí porque sí, aunque nuestros padres crean que su nombre es así azaroso, ese nombre está puesto por algún motivo ahí. Ok. Los naipes también tienen su identidad, tienen su nombre. Bien. Entonces vamos a jugar con el nombre de las cartas, ¿está bien? ¿Conoces las cartas que estuvimos usando recién? Sí. Las de póker, las que son para jugar a la cara hasta el blackjack. Necesito, Maggie, que pienses una carta que te guste, pero no la digas, por favor, solamente pensala y recordala, preferentemente trata de que no sea un as. Ok, no es nada. Una carta que todo el mundo elige. Perfecto, excelente. Entonces, Maggie te pregunto, nosotros no nos conocíamos de antes, no sabías que ibas a participar, no tenías idea de lo que yo te iba a pedir, si es que te pedía algo, pero estás pensando una carta que nadie en el mundo conoce, nadie en el mundo conoce la carta que estás pensando. Verdad. Y sin embargo te pregunto, ¿te parecería impresionante o mágico que yo, sin preguntarte nada a vos, ahora diga el nombre de tu carta en voz alta? Sí. Sería importante. Es rarísimo, imposible. Pero es importante entender que no estamos arreglados, que nadie sabe, nadie sabe, solo vos. Y sin embargo yo voy a decir el nombre de tu carta en voz alta. El nombre de tu carta es Eva. El nombre de tu carta es Eva. No entiendo, no entiendo. Y sí, podría ser. No entiendo, la puta madre. Este silencio, este silencio y el no entiendo del pollo, yo los espero, porque claro, ustedes están esperando que yo diga cuál es la identidad del naipe que Maggie está pensando, pero yo no dije que iba a decirle la identidad. Dije que iba a decir el nombre. Bien. Eva. Las cartas tienen una identidad, pero también tienen un nombre y les voy a mostrar, permítanme que les muestre. Aquí en esta baraja, aquí en esta baraja, de este lado, por supuesto, están las cartas, la identidad de las cartas, pero del lado de atrás, en cada carta, yo escribí un nombre. No, 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 no. Esta carta, esta carta se llama Tulio, por ejemplo. Esta se llama Mía. No, no. Esta se llama Jade. No, no, no. Esta se llama Lea. No, no. Esta se llama Mona. Esta se llama Lista. Un poquito de humor para la tarde. Flor, por ejemplo, Jazmín, ¿no? Y Tom y Jerry, las cartas tienen diferentes nombres. Me muero. Entonces, Maggie, te pregunto, te pregunto, ¿cuál es la carta que pensaste? Ahora sí, decime la identidad, el nombre, el número y el palo. ¿Qué carta pensaste? La reina de corazones. Me muero. La vamos a buscar, la vamos a buscar. No, no, no. Buscamos aquí en la baraja, la reina de corazones, sin hacer ningún movimiento raro, sin hacer trampas, sin hacer nada. Es imposible. Es imposible. Ahí está, la reina de corazones. La reina de corazones que pensó Maggie. Y del lado de atrás, el nombre de la carta. ¡No! No, 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 no. Espera, 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 pero esto es solamente la mitad de la experiencia. ¿Deba a ser la mitad de la reina? Sí, no, no, escuchá, escuchá. No entiendo. Maggie, vos lo podés hacer conmigo, hacelo vos conmigo, hagámoslo así, mirá. Yo voy a escribir la identidad de mi carta en este papel para que yo después me lo pueda cambiar. Voy a escribir la identidad de la carta en este papel. Bueno. Elijo una carta que a mí me gusta. Ok. La dejo boca abajo ahí arriba. Bueno. Y les pido que no cambien esa carta ni nada. Y entonces, mira, Maggie, yo voy a pasar cartas así de a una y te voy a decir los nombres. Bueno. Y cuando escuches un nombre que te suene, que puede ser el nombre de mi carta, deja tu intuición participar, decís esa, esa. Ok. Cuando quieras. A ver. Tulio, Mia, Jade, Lea, Mona, Lisa, Flor, Jazmín, SS, SS, Tom. La anterior. La anterior era Jazmín. Sí, Jazmín. Jazmín. Sí. Guau. Jazmín es la que elegiste, Maggie. Jazmín es la que elegiste. Y del otro lado, Jazmín es el rey de corazones. Muy emparentada con la carta que vos habías elegido antes, que era la reina. Sí. Y yo escribí, yo escribí la identidad de mi carta aquí, el rey de corazones. ¡No! Esa es la carta. No, no puede ser. Fuiste vos, Maggie. No, no puede ser, chicos, es muy difícil lo que hiciste. Concha de tu boca. No entiendo. Es espectacular. ¿Por qué no sacás la vacuna? Janssen son. ¿Por qué no la cortás y vamos a Oxford juntos y hacemos un numeral? Por favor. No, de verdad. No, no se puede entender. ¿Viste lo de recién? No, déjense de joder. O sea, no había chance. No, y además me da bronca porque después me escriben y ¿qué pasó? Le digo, nada, no tengo ni idea. No, no, no. Gracias, Mago de Brazos. Muy bueno. Muy bueno. Genio. Quiero agradecerles a ustedes. Estuve mirando un poquito alguno de los programas de estos últimos días, semanas, para ponerme un poquito al tanto de en qué está. Fui varias veces al programa, pero uno a veces no sabe sobre los cambios que hay. Sí, claro. Me transmiten una alegría impresionante. Se siente algo que transmiten que es hermoso. ¿Por qué? Y cuando me dijeron que iba a venir a compartir con ustedes, me quedé encantado porque siempre lo paso genial cuando voy. Hoy otra vez me encantó estar acá. Gracias, gracias. Fuerte aplauso para el Mago de Sanchez. ¡Qué genio! El streaming 21 de... Pará, 7 y 4 de noviembre. No, 7 y 14 de noviembre a la 21. Entradas por Plateanes. Arriba, vamos. Arriba, gracias. Recomendable. Qué bien. Qué bien, qué talento. Gracias, qué increíble. Vos pensás que... Qué programa habrás visto, ¿no? No, porque los que son... Los que son muy prolíficos, como es el... Vos pensás que el Mago de figura es mundial. Está muy bien. Hay gente que lo mira. Ven a dónde van. Los que son muy prolíficos te hacen un estudio de Mercos. Está perfecto porque van cambiando los elengos. Es como corresponde. Mismo, Javi nos va a saber decir, en las películas serias, 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 o mismo yo, si mañana tengo que entrevistar a Hugh Graham, por ejemplo, en el programa... Estudiás un poco. No, no, no. La producción misma te obliga a que veas lo que está haciendo. Y sí. Te dicen, che, mirá, querés que entrevistara a Candy, andá a mirar la obra. Andá a mirar y después vení. Y tiene lógica. Porque nosotros, vos pensás que nosotros estábamos hablando hace dos horas, pero este, ¿viste el truco que hizo? No, no, no. Vamos a parar. Espectacular. De pie. ¿Crees que nos paremos todos? No, es que nos vamos. Nos vamos y con la tía. Termino que vamos. Vamos a probar los brócolis. Sí, nos vamos a la cocina, nos vamos a la cocina con distanciamiento. Probar el brócoli con salsa blanca, qué rico. A ver. Esto es día. Chiquito, 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 chiquito. Y ahora más grande. Más grande, más grande, más grande, más grande. Me voy a mover. Ahí está, así no huele. ¡Uf! ¡A la Lapa! ¡Uf! Quiero, quiero, quiero. Y aquí el resultado. ¡Guau! ¿Qué facha tiene eso? ¡Dios mío! Ay, estoy... Como que te llevan con eso y decís, ¿qué pasa, Cande? No, que el pollo me distrajo ayer y no vi la receta en vivo. ¡Uuuh! Me habló, me habló bastante en el living y no la vi. Me habló en el living. La miraste esta noche. La miraste esta noche. ¿Cómo es mi Instagram? Eh, tía Zulema. Arroba tía Zulema, claro. Ahora la sube. Un poco, un poco. No me acordaba el Instagram, perdón. Porque la preferida de la tía Zulema es Magui. Y bueno, es así. La tía es mi preferida. Pará, pará, pará. ¿No cambiaste ahora? Porque ya nos conocimos más nosotras. ¡Oh, no le pregunté! ¡Salí de ahí, Maravilla! Todavía no. Pero puede pasar, puede pasar. Hay que hacer méritos. Pero ¿por qué siempre la competencia? Porque estamos jugando. No la puedo... Y no le pusimos el amor. Yo voy a probar. Oiga va a fracasar. Por favor, que me falte. Amor, mucho amor. Ah, mirá como la limpiaron acá en dos segundos. Ven y Cante, pon el amor. Pon el amor, Cante. Pon el amor. A ti. Sí, no se olviden que Cante tiene 40 años y hace previa con el dedito. Nunca se olviden eso. Tengo 28. ¿Sabés cómo se baja? Amor alcoholizado. ¿Qué haces, tía? ¿Qué le tirás alcohol? Es un amor con alcohol. Pensé que era así. Es un amor con alcohol. Y el sonido es clave. Sonido. Vamos, juntas, Magui, todas. ¡Shh! ¡Arre! ¿El sonido? Yo voy con el sonido. Por favor. Ah, pero era sonido de... Yo le hacía sonido. Es sonido de amor. Claro. A ver si lo tienen... El sonido del amor. Para avisar que si no no va de vuelta. Tal vez se la tiene. Un nuevo intento. A ver, Cante. ¡Vamos, amor! Nada. ¡Ey! Sonido del amor. Hoy no suena. Bueno. Hoy no suena, pero el amor siempre está. Basta. Qué malo. Basta, basta, basta. No le anda a Cante el amor. Vamos a probar, ya está. Yo voy. No, para mí me parece. Así. Está muy caliente. A ver, Magui, si le sale el amor. No, qué amor, yo voy a probar. Ya fue el amor. Probá vos también. A ver. Uy, está re caliente esto. No, 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 está recién sacadito del horno. A ver. Cuidado, Magui. No tiene alcohol. ¡Rico! Pero va de este que no está tan caliente. Lo hicimos juntas. Increíble. Sí. Tía. No puedo. ¿Túas las recetas en tu Instagram, tía? Todas las recetas con el paso a paso. No usas más el hashtag de con amigos así. Siempre. Ok. Hashtag con amigos así. Va a aparecer esta receta. Dale, arriba, arriba. A las chicas les gustó. Que te quiero, que te adoro. Que eres la mujer que he soñado. Que me haces. No, perdón, no como brócoli. ¿No comes brócoli? No, bajate. Ay, son como los chicos. Sí, re. No. Gracias, tía. Fuerte aplauso para ti, Siloma. Vamos, vuelta. Amor, por favor Nunca me falté Porque yo creo todo Para mí Muy bien Esa Bueno, pará, pará, pará Me di cuenta, nos están apurando Me di cuenta Y venían los patoas Y venían los patoas Y la de muchachos Terminemos esto Ya se viene el hito Mañana volvemos Nos vamos Chau, 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 chau Chau, chau Chau, nos vemos Chau Chau, nos vemos Chau Chau Chau